¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Colgarte. No vas a alcanzar. No vas a alcanzar, estás pequeño. No vas a alcanzar, no vas a alcanzar. No vas a alcanzar, no vas a alcanzar. No vas a alcanzar, no vas a alcanzar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!